Estamos trabajando aquí en la iglesia Alfa y Omega, Mikey se cree carpintero, pero apenas pesa más, oh cuidado Mikey, pesa más ese palo que Mikey, ahí tenemos a Brian también trabajando a todo lo que da, pesa más esos palos que Brian, Diego inspeccionando, y el maestro Pippi, con los maestros aquí, hermano Miguel. Hasta Alexito está acá, no quiere salir Alex, a ver Alexito, a ver Alex, haz algo Alex, que allá tenemos al hermano Emanuel también trabajando, escondido entre los palos, así que damos gracias a Dios que ya esto está quedando por acá, todas las divisiones de los cuartos, Dios ha sido bueno y nos ha bendecido hasta ahora, amén. Aquí serán los baños de las damas, por acá, y el de los caballeros para este lado, no se ve muy bien, y para el otro lado están los cuartos, allá van a haber dos cuartos para los niños ahí, un pasillo, y otros dos cuartos a la derecha, y la entrada al santuario para allá al fondo, así que Dios nos está ayudando hasta ahora, yo sé que salgo rapidito, un clip aquí rapidito para que lo puedan disfrutar, amén. Y acá va a quedar la oficina pastoral, todavía estamos trabajando en eso, oficina de multiuso para el secretario tesorero, amén. Así que Dios les bendiga y gracias a todos los hermanos por su apoyo.